¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 de zombie apocalipsis donde aquí en el coche si los discos rebelde pues maníacos te dan te dan nueva mejora para las armas así que ahí además cuando son de color amarillo las que son chulas o si si tienes que sobrevivir porque si no te las quitan pero si sobrevive al nivel te pillan mejor a las guapas de sprawl de moose ese es el monito es de monstruo Con los Reverquenmaníacos ya sabemos lo que hay. Otro disco. A ver si llegamos a una zona de carga porque yo no llevo huecos. ¿Qué tenía este? Esto es la bomba. Yo soy bomba a tope. Bomba man. Robert es bomba man. Demolition man. Lo voy a llamar Demolition man. ¿Dónde? Habéis visto el efecto de las bombas. Que ya los habéis matado vosotros. Curación. ¿Cómo estoy? No, yo estoy bien. ¿Cómo vas? Voy bien, voy bien. Bien. Pero te lo voy a chutar. Vale. Porque no llevo hueco. Ya está. Que llevo el disco de la mano. Que llevo hueco. La bomba que yo me vi aquí. Viene un gordo, no de los majotos. en esta zona la música o debería Robert, ahí tiene una bomba dime ahí tienes una bomba aquí, aquí bombas, bombas joder si están reuniditos, no los disparéis les tiro yo la bomba a ver ahí, ahí, no les disparéis bomba 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 bueno ya estamos has quedado ciego total cuidado con un huerdo justo detrás de ti me acabo de cargar me encanta el revolver si mola es el más lento de disparo me siento clean is good el revolver es el más lento de disparo pero mola mola se nota en el mando el retroceso mola mirar los bidones también explotan podemos usar para andrey yo disparándole a mi compañero no te digo que tengo el disco aquí que me ha de hecho yo de energía aquí hay que meter los disquetes para que después nos den si sobrevivimos las mejoras bueno y aquí podemos comprar algunas cosas para seguir la aventura que yo voy a comprar me voy a curar y voy a comprar otro me lo pongo aquí si quieres llevar te puedo dar yo uno y ahora aquí que no lo he comprado lo de las bombas los misiles joder con el guardián eso que veis no sé si lo veis vosotros eso que veis azul a veces alrededor mía es el guardián esto que no sé si ha salido en el vídeo bueno vámonos vamos a tomarnos unas birras Antonio en el barretto mira una bomba no tengo más bomba llevo bomba a mira Antonio bomba y bomba a dos manos esto es ya el final esta parte es chunga no todavía no ah mira hay un bicho de estos voy a por él a saco con la super bomba venga vamos a por él venga vamos a por él venga vamos a por él uy me han atascado estos mamones me nos escapó joder encima me gasta la super bomba para nada joder me habían atascado aquí no me ha pasado a mí con la super bomba no me ha pasado a mí bueno bueno uno gordo hay una bomba aquí que les ha dejado de aquí quería enganchar si si me los he pillado yo antes me habían atascado bueno he gastado una super bomba para nada joder con el guardián mira que bonito el fantasma me ha dejado una super bomba para nada armario no hombre esto es lo que más me gusta el columpio señores ala ya vamos ala y te vas a ir al sicilio aquí a veces se complica esta parte bueno ya estamos a ciegas otra vez nos dejó ciegos yo creo que ya no había enemigos como veis como veis los escenarios son guapos los decuestmaníacos y se ve esto con las pico 4 que no os digo nada joder ¿qué ha pasado? no gordo que los cargas a todos al suelo deja que me coja dale dale a la cabeza revientale ya se la ha reventado son unos salvajes desestresa esto desestresa hombre esto es una parte complicada de la pantalla depende de los gordos que salgan mirar como se desfuegan ahí por detrás Antonio ya me he quedado sin bala fíjate ahora vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Vale. No me falta por aquí. Vale. Listo. Esta parte se complica cuando sale en gordo. Ya nos había salido antes justo... ¡Sí! Y acuérdate que tenemos lo de los misiles. Sí, ya. Cada vez que entro en un sitio de esos, me compro misiles de esos, sí. Aunque después se me olvida siempre lanzarlo, pero bueno. Por eso, que hay que tirarlo luego. Bueno, señores. Ya nos vamos llegando al final. Vale. Listo. Detrás. Estoy con bombas. ¡Vamos! Todos tuyos. Que me reservo la pena. ¡Hombre! ¡Otro! ¡Otro! ¡Aquí ya estamos en el teatro! Fijaros en la peli que están echando. Venga, lánzate, Robert. Pasa, pasa. Que es que yo estoy en la bomba y creo que la he ligado. Ah, ya vamos. Bueno, esto ya es la parte final del nivel. ¡Hala, venga! Esa bomba era mía. Demolichon men al ataque. Que no podía, porque... Bueno, anfiteatro, señores. ¡Cómo mola! Yo voy haciendo aquí un barriendo. ¡Hala, venga! ¡Hala, venga! ¡Hala, venga! y aquí donde se hay para reponer las armas detrás de la valla se está aquí, está allí, en la derecha de la otra que viene por mí los gordo y el gordo, gordo este es el mega zombie, señores y hay otro gordo aquí, pero bueno yo me he gastado la super bomba, solo me he guarnado me han congelado joder joder me han congelado Antonio cuidado que tienes poca vida huye, 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 huye vamos Antonio, dependemos de ti joder ¿está congelado? no joder es que ha habido un Jubernaut todavía ahí solo quedas tú, Antonio vamos Antonio eh 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 me congelo, me quedé sin la curación por darte la tía bueno Reverb maníaco he sudado la gota gorda bueno pues esto es el final del nivel y ahora tenemos que ir para acá para finalizar y bueno pues aquí nos despedimos Reverb Quest Maníaco espero que os haya gustado la partida Robert, despídete a la próxima Reverb Quest Maníacos venga pues nos vemos Reverb Quest Maníacos en otro Hoy fugamos a venga hasta luego adiós